Buenas noches, un doloroso viacrucis tienen que afrontar las mujeres a punto de dar a luz en Venezuela. Un equipo periodístico de NTR24 acompañado a varias embarazadas en la búsqueda de un hospital que pueda atenderlas para atraer al mundo a sus hijos. No las atienden, no porque no hay insumos o no hay personal especializado. La situación es tan crítica que muchas de ellas han tenido que prolongar su tiempo de gestación hasta la semana 41, cuando lo normal es que el nacimiento ocurra en la semana 38. No hay derecho a la salud, ni tampoco a nacer. Tengo 41 semanas de embarazo, no me ha dado dolores ni nada y no me quieren atender. ¿Qué te dicen? Que esperen, que esperen, que esperen, que... no puedo seguir esperando. Joana le puso hoy rostro a la crisis en el sistema de salud de Venezuela. Su madre denuncia es el quinto hospital que visitan, obteniendo la misma respuesta. En el materno infantil del Valle, que no hay estesiólogos, sino solamente los fines de semana. Joana, acá, que no hay un solo doctor, ¿dónde más que hemos ido, Joana? En el clínico no hay ni agua. En el clínico no hay ni agua. Nos pidieron el suero, nos pidieron guantes, nos pidieron yelco, nos pidieron gasa, nos pidieron alcohol, anestesia, tubos ensayos, algodón. Su cesárea, tras 41 semanas de embarazo, asegura, estaba programada para este miércoles. Pero no hay personal para atenderla en esta clínica popular del oeste de la capital. Hoy estaba programada la cesárea. Ahora le dicen que para la una de la tarde, porque no dicen un solo doctor. Entonces, ¿y qué esperen? ¿Qué vamos a esperar? Si ya hemos visitado cinco hospitales y ninguno. Su historia no es la excepción. Casi en simultáneo, esta madre atraviesa una situación similar. Su trabajo de parto ya comenzó. Pero en el materno infantil de Caricuao, no hay anestesiólogo disponible para su atención. ¿Está en proceso? Ya está en proceso, sí, ya está. Ya tiene los dolores, a todos, le dijeron que ya le faltaba poquito. ¿Cuánto tiempo le ha pasado? Los manallanes dijeron ya que no. Por descarreño también dijeron que no. Aquí ya dijeron ya que no, ahora nos vamos por una clínica popular. Ni siquiera cuenta con la disponibilidad de una ambulancia. Pudo trasladarse a otro hospital, el cuarto no que va de mañana, gracias a la ayuda de uno de los medios de comunicación que la entrevistó. ¿Quién te está llevando? Los que me están entrevistando. Y así la historia se repite en todas las áreas de todos los centros de salud. La falta de insumos, fallas en infraestructura y déficit de personal ha pasado a ser el común denominador. No tenemos personal de bioanalista. En realidad ahorita contamos con tres bioanalistas en la mañana, ya a punto de jubilarse todas. En la tarde tengo una sola y tengo tres equipos nocturnos sin bioanalista. Los trabajadores de la salud reclaman salarios dignos con el que al menos puedan cubrir la alimentación. Denuncian que actualmente lo que perciben es insignificante. 350 bolívares quincenal, que no nos alcanza, salario mínimo, salario mínimo que no nos alcanza para nada, ni para comprar medio cartón de huevo. La protesta convocada por la Federación de Trabajadores de la Salud iniciará a las 10 de la mañana hora local en todos los hospitales del país. Desde Caracas, Venezuela, Daniela Zambrano, NTN24.